Hemos descubierto un planeta extraordinario, un mundo con un clima extremo, extraños paisajes y raros fenómenos. De todo el universo es el sistema más complejo que conocemos. Ese planeta es la Tierra. Y acabamos de empezar a descifrar sus secretos. Durante décadas, los científicos se han esforzado por comprender las fuerzas más destructoras y repentinas de la Tierra, los terremotos. Pero si creíamos que lo sabíamos, ha llegado el momento de revisar nuestros conocimientos. Recientes investigaciones demuestran que los terremotos pueden ser causados no solo por fuerzas ocultas en las profundidades de la Tierra, sino por un nuevo y revolucionario método de extraer energía del suelo, el fracking. Como científico que investiga los peligros naturales, debo decir que la idea de que los humanos provocan terremotos es bien conocida por la comunidad científica. Los científicos temen que los terremotos provocados por los humanos puedan convertirse en una energía gigantesca, terrorífica y destructora. Apresurémonos a descubrir los extraños secretos de los terremotos causados por el hombre. Los secretos del planeta. Fraga, Oklahoma. 5 de noviembre de 2011. Los habitantes de esta tranquila ciudad ignoran que su comunidad está a punto de sufrir el peor día de su historia. El desastre se inicia con un terrible estruendo. A continuación los cristales comienzan a temblar. Las paredes se comban y la Tierra cobra vida por un cataclismo desconocido en esta región. Un terremoto de magnitud 4,7. Pero lo peor está todavía por llegar. El terremoto de Praga empezó con una magnitud de 4,7. Los edificios sufrieron diversos daños, como grietas en las fachadas o en las chimeneas. Cuando la casa de Jerry Loveland empezó a derrumbarse, su familia quedó aterrorizada. Pasamos mucho miedo. Fue como una película de terror. Esa es la verdad. Unas terribles réplicas azotaron la región durante todo el día. El cristal de las ventanas temblaba, pero no pasó nada malo, así que nos pusimos a limpiarlo todo. Pero la corteza fracturada de la Tierra no había terminado aún con Praga o Klajón. A las 10.53 de la noche volvió a oírse su rugido. Un terremoto en estos momentos. Esta vez con una magnitud de 5,6, más de 20 veces mayor que el de la noche anterior. Con nosotros. ¡Oh, Dios mío! Fue el mayor terremoto de la historia del Estado. Las ventanas llegaron a temblar hasta en Wisconsin. Ha sido mucho más fuerte de lo que parecía al principio. Las sacudidas eran muy fuertes y nuestros instrumentos eran tan sensibles que las sacudidas se salieron de la escala en los primeros aparatos que colocamos en la zona. La chimenea se desprendió del tejado y atravesó el techo. Aparecieron grietas por todas partes. Fue un desastre aterrador. Desastres como el de Praga son cada vez más comunes en el antes tranquilo corazón de América. Actualmente hay más terremotos en Oklahoma que en California, que está en el borde de una placa tectónica el doble de grande que la de Oklahoma. Por eso no se entiende este aumento de terremotos en el centro del país durante la última década. Conforme aumentan los temblores, aumenta el miedo. Hay alguna vecina que en cuanto nota un pequeño temblor, me llama y me dice, ¿lo has notado tú también? Estás esperando a que caiga el siguiente objeto y te preguntas, ¿será mayor todavía o va a venir otro? Vale. ¿Qué ha sido eso? Ha sido un terremoto. El aumento de los terremotos ha desatado una frenética búsqueda de respuestas. Una búsqueda que comienza con una nueva forma de perforar para encontrar petróleo, la fractura hidráulica o fracking. La fractura hidráulica consiste en inyectar agua a las rocas que contienen petróleo o gas. El agua se inyecta a muy alta presión para romper la roca que rodea al taladro y aumentar así la cantidad de petróleo y de gas que se extraen del pozo. El fracking no provoca terremotos de por sí, pero produce miles de millones de litros de agua de desecho polucionada. Los perforadores se libran de ella inyectándola en la frágil corteza terrestre. Es precisamente esta inyección de agua de desecho lo que, según los científicos, causa los temblores de tierra. El aumento de los seísmos en el centro de los Estados Unidos durante los últimos años puede atribuirse a la inyección del agua de desecho a grandes profundidades de la corteza terrestre. Resultaría reconfortante pensar que los terremotos causados por los humanos son problemas menores en lugar de catástrofes mortales. Pero aunque pudiera ser alentador, no es cierto. No existe una ley general que diga que esta actividad humana causa solo pequeños temblores de tierra. Los científicos que estudian los terremotos provocados por los humanos están preocupados por una regla básica de la sismología, que por cada 10 pequeños terremotos suele aparecer un terremoto de una magnitud mayor. De media, por cada terremoto de magnitud 10 hay 10 terremotos de magnitud 6 y 100 de magnitud 5 y un millar de magnitud 4 y así sucesivamente. Esto es particularmente cierto en lugares donde el fracking podría activar gigantescas fallas ocultas. Si se producen muchos terremotos pequeños, tememos que se pueda producir alguno grande. En Oklahoma, algunos sismólogos y representantes de compañías petrolíferas tratan de minimizar el peligro. Los sismólogos nos han estado diciendo que era un hecho normal. Las placas se deslizan y se asientan y poco a poco se van estabilizando. Pero la mayoría de los científicos independientes no están de acuerdo en que el peligro esté limitado a pequeños terremotos. Contradice todo lo que sabemos sobre las estadísticas de los terremotos. Cuando se producen muchos, lo más probable es que aparezcan algunos más todavía. La razón es que una de las mayores causas de los terremotos son los propios terremotos. Cuando se produce un terremoto, se descargan tensiones en la parte de la falla que se rompe. La tensión se distribuye en las zonas circundantes de la falla. Por eso, las zonas que rodean la ruptura original corren ahora más peligro de fallar a su vez debido al terremoto original. Los científicos actuales se apresuran a descubrir los secretos de cómo los humanos pueden provocar terremotos gigantescos en las profundidades de la corteza. Los desastres como el de Braga se multiplican por el planeta y se teme que exista una carrera contrarreloj. Desde Oklahoma a Ohio, las dos Dakotas y hasta Texas, los terremotos del fracking están sacudiendo regiones que han permanecido tranquilas durante millones de años. Pero, ¿cómo sacude el fracking esas regiones? Para comprenderlo, es crucial conocer los secretos de cómo la naturaleza hace que la Tierra tiemble. Para crear un terremoto, la naturaleza empieza con una grieta, una falla, un punto débil en la corteza terrestre, como este. Nos encontramos en la falla de San Andrés. Si recorro unos pasos desde la placa norteamericana, donde me encuentro ahora en esa dirección, entraré en la placa tectónica del Pacífico. Ahora estamos justo en la falla. En lugares como estos, la falla deja su tarjeta de visita en la superficie para aquellos que saben dónde mirar. Estoy andando justamente por la falla. Fijémonos que aquí la Tierra tiene la textura de la harina. Creemos que este material ha sido triturado por la falla. Es roca que ha sido molida por ella hasta dejarla con la consistencia de la harina. Y eso resulta genial, porque así podemos encontrar la falla fácilmente. La falla de San Andrés es una falla particular que se forma cuando dos placas tectónicas se deslizan al lado de otra, dejando cicatrices visibles que se extienden a lo largo de cientos de kilómetros. Pero las fallas pueden formarse también de otra manera. Otro tipo de fenómeno que ocurre cuando se superponen las placas en la subducción. Se produce cuando una corteza oceánica, que es más pesada que la continental, se hunde en ángulo por debajo de ella. En esas zonas se pierde corteza. Domingo 26 de diciembre de 2004. Una falla de subducción se rompe súbitamente frente a la costa de Sumatra, originando un megaterremoto de magnitud 9,3. Conforme se eleva el lecho marino, el océano forma un gigantesco tsunami que barre el Océano Índico, matando 230.000 personas. Fue uno de los mayores y más mortíferos terremotos de la historia, así como una lección sobre las extrañas y frágiles interconexiones de la corteza terrestre. Cuando se produce un terremoto realmente grande en el planeta, como el de Indonesia en 2004, la Tierra vibra como una campana. Las ondas sísmicas dan varias vueltas alrededor del planeta. Si chocan dos placas de aproximadamente la misma masa, forman un pliegue y crean una cicatriz de terremoto de la tercera especie. Montañas. Hay tres tipos de fallas. Una es cuando una placa se desliza sobre otra y chocan frontalmente delineando las fronteras de las gigantescas placas terrestres. Esas fronteras son responsables del 90% de los terremotos del planeta. Y eso hace surgir una cuestión. Oklahoma está a más de 1.500 kilómetros de la frontera de la placa más cercana. Entonces, ¿qué es lo que está pasando allí? Para ello, tenemos que remontarnos a la causa primigenia de las fallas, la tectónica de placas. La tectónica de placas describe cómo esas placas masivas de corteza terrestre se mueven sobre la superficie de la Tierra. A grandes rasgos, son como una docena de grandes planchas de panadero más un montón de otras pequeñas que están deambulando constantemente sobre la superficie de la Tierra. ¿Pero qué fuerza es lo suficientemente grande para empujar continentes enteros? La respuesta es el calor abrasador del interior de la Tierra. El calor procedente del núcleo de la Tierra produce un movimiento de convección en el manto terrestre. Igual que el calor del fondo de las lámparas de cera produce convección dentro de ellas. La bombilla del fondo de la lámpara calienta la cera. La cera se vuelve menos densa y sube. Al subir, se enfría, se hace más densa y vuelve a caer. La tectónica de placas y los terremotos que provoca han proseguido sin parar en toda la Tierra durante miles de millones de años. Fijémonos en este globo. Desde hace 300 millones de años, las placas han estado acercando los continentes hasta formar el supercontinente de Pangea. Y hace unos 200 millones de años, estos continentes se fragmentaron. Sus piezas ocuparon las posiciones actuales. En consecuencia, incluso los rincones más tranquilos del planeta bajo las grandes ciudades o confortables áreas residenciales y ciudades pequeñas como Praga o Oklahoma están repletos de antiguas fallas. En muchos lugares, esas antiguas fallas están sometidas a una intensa presión, siempre dispuestas a saltar. Probablemente, la mayoría de los lugares de los Estados Unidos que tienen fallas están sometidos a una gran tensión bajo ellos. La tensión ya está allí, solo hace falta algo que la dispare. Y una vez las han disparado, todos los terremotos empiezan igual, con un pequeño temblor, cuando una minúscula porción de una falla comienza a deslizarse. Imaginemos que este ladrillo es la placa norteamericana y que la tabla es la placa del Pacífico. El punto de encuentro entre las dos es la falla de San Andrés, a la que vamos a tensar tirando de esta cuerda. La tensión va en aumento en la falla de San Andrés, aumenta a un ritmo constante, añadimos más tensión, la tensión sigue aumentando, aumentando y boom, un gran terremoto. ¿Qué es lo que produce el disparador que inicia un terremoto, aparte de la presión sísmica? La respuesta es algo que se oculta en las placas por todo el planeta y algo que el fracking está inyectando continuamente en la corteza terrestre. Agua. Los mares de la Tierra son grandes, cubren el 70% de la superficie del planeta. Pero el planeta guarda un secreto que pocos conocen. El interior de la Tierra contiene tres veces más agua que todos los océanos del planeta juntos. Está atrapada en pequeños poros y fracturas. El agua debilita las rocas. Es un lubricante. Las fallas que tiene mucha agua tienden a estar más lubricadas que las fallas que tienen menos. Creemos que la razón por la que la Tierra tiene placas tectónicas se debe a que alberga mucha agua. Durante miles de millones de años, la naturaleza ha sido la única fuerza lo suficientemente poderosa para inyectar agua en la corteza de manera que causara pliegues y terremotos. Pero durante el siglo XX, esa situación comenzó a cambiar, como la gente de Praga, Oklahoma, descubrió un haciago día de 2011. Los terremotos se deben a las 10.53 de la noche que están esperando a crear un nuevo caos si las condiciones son las adecuadas. Condiciones a veces creadas por el hombre. Praga, Oklahoma. Mary y Joe Renaud llevaban viviendo en su granja más de 20 años. Esto fue hasta el 5 de noviembre de 2011. A las 10.53 de la noche se produjo el terremoto más grande de la historia de Oklahoma. Creí que no iba a acabar nunca. Sacudió toda la casa. El polvo volaba por los aires y literalmente la pared de yeso empezó a agrietarse. Mary se puso a gritar y a hiperventilar y creí que le iba a dar un ataque al corazón. Me acuerdo de que quería irme a la cama. Creía que allí estaría más segura. Tenía miedo de caerme y hacerme daño. Pero no pude levantar los pies del suelo. No pude. Los temblores eran tan fuertes que no me dejaron hacerlo. Los cimientos se hundieron cinco centímetros y la casa se derrumbó. contratamos a un ingeniero de estructuras para que nos asesorara con los daños y en el primer párrafo de su informe dijo que los daños habían sido asombrosos. Se marcharon aquella noche y no volvieron en casi seis meses. Lo único que se me ocurrió pensar es que estaba abandonando a una vieja amiga. Todavía me emociono cuando pienso en aquello. Los Renault tenían un seguro contra terremotos pero sus vecinos los Loveland no tuvieron tanta suerte. No lo teníamos ni tenemos un seguro contra terremotos porque es tan caro que no nos lo podemos permitir y ahora nuestra casa está en ruinas. Tres años más tarde continúan haciendo reparaciones. El muro de ladrillo se dobló por aquí y se quedó suelto y ese fue el problema que el agua se metía por debajo y no pudimos hacer nada. Los daños de Praga se habían propagado. Me acuerdo de una mujer que estaba sentada en un sillón reclinable cuando se cayó la chimenea pegó contra el sillón y la hizo saltar. Podía haber resultado herida o muerta. Afortunadamente eso no ocurrió. Tradicionalmente Oklahoma es tierra de tornados la zona cero de los más devastadores de los Estados Unidos. Pero antes no se habían producido terremotos. Durante la mayor parte del siglo XX solo hubo algunos temblores pequeños al año. A nadie le preocupaban los terremotos. Los tornados son la preocupación de Oklahoma. Pero a partir del año 2008 Oklahoma fue azotada por terremotos de una magnitud superior a tres. en 2009 hubo más de 50. En 2010 el número saltó a varios millares. Para comprender cómo la inyección de agua puede causar ese sorprendente aumento de terremotos tenemos que dar marcha atrás hasta los antiguos cataclismos que sacudieron esta región hace 300 millones de años. fue entonces cuando surgieron las enormes montañas centrales del sur de Oklahoma mientras que hacia el norte la tierra se hundió creando grandes cuencas. Se formó una gran línea de fallas y miles de grietas más pequeñas salieron de aquella línea y todavía permanecen ocultas actualmente. En Oklahoma debido a su compleja geología y su largo pasado tectónico si pudiéramos ver por debajo de mí veríamos unas estructuras muy complejas de fallas y fracturas de varios tamaños y escalas. Y esas fallas son ahora puntos débiles. La actividad humana puede causar que esas fallas estén sometidas a tensión y se rompan. Hasta aquí una actividad humana la inyección del agua de desecho del fracking ha provocado terremotos de gran y de moderado tamaño como el que azotó a Praga. ¿Pero podría la inyección del agua de desecho despertar gigantes de la tierra que dejaran pequeño al de Praga? ¿Terremotos tan poderosos que podrían dejar el planeta devastado durante años? Mientras Oklahoma se convierte en la capital de los terremotos de América los científicos se dan prisa por comprender el porqué y dicen que el principal culpable es un peligroso subproducto del fracking el agua de desecho. En el proceso de la extracción del petróleo y del gas natural es frecuente que salga mucha agua a la superficie normalmente muy salada o con muchos productos químicos y hay que desprenderse de dicha agua. La manera más fácil de librarse de ella es un proceso llamado de inyección profunda de agua de desecho. Se taladra con tubos de cemento y de acero hasta unos tres kilómetros de profundidad supuestamente mucho más abajo que las aguas que contienen agua potable. Allí el agua contaminada es inyectada a alta presión dentro de las formaciones naturales de rocas llena los espacios entre ellas y se extiende. ¿Pero por qué causa los terremotos? La respuesta es que lo que principalmente origina los terremotos son las fallas ocultas la presión sísmica y el agua. Cuando se inyecta fluido en la corteza terrestre este rellena los agujeros de las rocas y las separa. Eso hace que las fallas se debiliten y se deslicen. Lo que realmente ocurre no es que se aumente la tensión en la falla. La tensión estaba ya allí pero al añadir líquido la resistencia de las rocas disminuye y por tanto se rompe. Para la mayoría de los científicos la evidencia es abrumadora. Personalmente basándome en los estudios realizados por el Instituto Geológico de los Estados Unidos y otras organizaciones creo que la mayoría de los terremotos de Oklahoma son inducidos principalmente por la inyección profunda de agua de desecho. Algunas personas afirman que esto no es así que no es cierto pero el peso de las pruebas científicas nos hace creer que los eísmos son una consecuencia inducida artificialmente. Existen varias pruebas que hacen que este caso esté muy claro. La magnitud del aumento va mucho más allá de lo que puede esperarse de los terremotos tectónicos. La profundidad de esos terremotos es muy pequeña algo consistente con la profundidad a la que se inyectan esos fluidos. La migración de los terremotos que se produce es consecuente con la migración de los fluidos que esperaríamos en el agua. El momento de esos terremotos es también consecuente y además comprobamos que cuando dejamos de inyectar agua el número de terremotos decrece lentamente con el tiempo. Los científicos siguen debatiendo qué magnitud pueden alcanzar estos terremotos y después de sucesos como los de Praga no se sienten muy optimistas. No estamos seguros de lo fuertes que puedan llegar a ser los terremotos causados por la actividad humana. Los hay de 5,8 y no hay razón por la que terremotos mayores que estos no pudieran ser inducidos por las aguas de desecho. Una razón por la que los terremotos son tan peligrosos es la distancia. Un terremoto natural típico se produce a 15 kilómetros o más bajo tierra. Pero la inyección del agua de desecho puede causar terremotos a sólo kilómetro y medio de profundidad. Los terremotos someros producen sacudidas mucho más fuertes en la superficie. Es como lanzar una piedra cerca de un barquito de papel. Si el barco está sólo a unos centímetros aunque la piedra sea pequeña lo sacude con fuerza. Pero si una piedra mucho más grande cae al agua a más de medio metro las ondas se disipan y apenas agitan el barco. Igual que cuando se lanza una piedra en un estanque y las ondas se propagan las ondas de la Tierra a las sísmicas también se propagan según se alejan del epicentro a lo largo de un volumen tridimensional de la Tierra. Las ondas decaen conforme se propagan del epicentro hasta llegar a donde sea y nuestras estructuras podrían resultar dañadas. Existe otra razón por la que los científicos están preocupados por los terremotos del fracking. En el corazón de América las rocas antiguas son mucho más sólidas que las de zonas azotadas por terremotos como California y las rocas sólidas son grandes conductores de ondas sísmicas. En la América Central las rocas transmiten la energía mucho más lejos. En un terremoto similar como el que ocurrió aquí en 2011 de una magnitud de 5,6 la falla se extendió aproximadamente desde Chicago hasta el sur de Texas. En California el mismo cataclismo se habría dejado sentir a unos 150 kilómetros. Los sismólogos tienen un dicho. Los terremotos no matan a la gente los edificios sí. Otra razón más por la que los investigadores de los terremotos de origen humano del centro de América permanecen despiertos por la noche. Hay regiones en las que hay muy pocos sismos, son escasos. Por tanto, no existen razones allí para construir estructuras resistentes a los terremotos como hacemos aquí en California. Eso aumenta el riesgo de los pequeños terremotos causados por la actividad humana. Entre la preocupación y la controversia hay una cuestión básica. ¿Están los humanos causando terremotos que de otra manera no ocurrirían? ¿O simplemente están adelantando algo inevitable, haciendo que ocurran un poco antes de lo que normalmente lo harían? En otras palabras, ¿es nuestra actividad la causa de esos terremotos? ¿O solo estamos acelerando el proceso? Yo creo que en la mayoría de los casos esos terremotos no se producirían. Sabemos que la corteza terrestre está sometida a unos esfuerzos tremendos por todas partes. Y si inyectamos agua en los lugares críticos, provocaremos terremotos. Si no inyectamos esa agua, no aparecen esos terremotos. Esta actividad sísmica no se produciría nunca naturalmente. actualmente muchos habitantes del centro del país se están haciendo preguntas muy serias sobre los desastres causados por humanos. Estamos a favor del petróleo. Que nadie piense lo contrario. Estamos a favor. Pero creemos que la industria petrolífera contribuye a causar terremotos. Debemos saber el porqué de ellos e idear la manera de cambiar los procedimientos de perforación para no provocar esos terremotos. Necesitamos petróleo, es obvio. Pero si lo hacemos mal, tendremos que arreglar el problema que hemos causado para seguir trabajando. Es una pesadilla, pero tenemos que preguntarnos si volverá a suceder y si no será mucho peor todavía y cuánto peor. Pero a pesar de su peligro, los terremotos causados por las aguas de desecho no son los mayores terremotos que asolan el planeta. Al menos hasta ahora. Esa distinción recae sobre una serie de terremotos que han matado a decenas de millares de personas. La presa de Hoover es un símbolo del genio de la ingeniería de América. Una inmensa barricada sobre el río Colorado que genera electricidad y contribuye a irrigar el árido oeste. Nos encontramos en la presa de Hoover, uno de los más grandes proyectos de ingeniería de principios del siglo XX. Es la mayor presa de los Estados Unidos. Pero la presa de Hoover tiene una triste distinción. Siendo una de las presas mayores del planeta, fue también la primera que causó terremotos. Antes de que la presa fuera construida en los años 30, esta región fronteriza entre Arizona y Nevada no había experimentado ningún terremoto. Pero cuando el lago Meade comenzó a llenarse, la situación empezó a cambiar. Desde que la presa fue inaugurada en 1936, la actividad sísmica fue en aumento y se indujeron cientos de pequeños terremotos en sus proximidades. Actualmente, el número de terremotos fluctúa directamente según el nivel del agua. Más agua equivale a más terremotos. El más grande de ellos tuvo una magnitud 5. Solo las grandes presas causan terremotos porque se necesita una masa crítica para cambiar la tensión en la corteza terrestre. Y la presa de Hoover no está sola. durante el siglo XX se produjo un aumento exponencial en la construcción de presas gigantes que provocó algunos terremotos peligrosos y a veces fatales. Cuando se construyó la presa de Hoover a principios del siglo XX, solo había unos pocos lugares donde los grandes pantanos hubieran inducido terremotos. Pero conforme hemos ido evolucionando, hay cientos de ellos. en la década de 1960 se construyó la presa alta de Aswan en una región de Egipto que no había experimentado terremotos en 3.000 años de historia escrita. Cuando se construyó la presa se inició una actividad sísmica justo por debajo y en los alrededores del pantano. El mayor terremoto de Aswan tuvo una magnitud de 5,6, la misma que el de Praga, Oklahoma. Y tres años después de la construcción de la presa Koina en la India se presentó un terremoto de magnitud 6,5 que mató a 180 personas. Hasta entonces la mayoría de los sismólogos habían discutido sobre si las megapresas habían sido las causantes de terremotos gigantes. Pero después de Koina ya no se volvió a discutir. Fue un cataclismo devastador que mató a muchos y dejó unas 50.000 personas sin hogar. En consecuencia la comunidad se dio cuenta al fin de que los pantanos podían provocar efectos sísmicos importantes. Actualmente existe una nueva controversia sobre las causas de una de las más trágicas y recientes catástrofes. Sichuan, China, año 2004. Cuando la presa de Zipinpú, un gran pantano del río Min empezó a llenarse, la región comenzó a temblar con una sorprendente serie de 730 terremotos. Sus magnitudes eran de tres o menos y la mayoría de la gente no los notó. Pero el 12 de mayo de 2008, una antigua falla bajo la provincia de Sichuan se abrió a lo largo de más de 300 kilómetros y levantó la tierra unos 10 metros. durante 20 minutos terroríficos, un devastador terremoto de magnitud 8 asoló la región. El terremoto de Sichuan fue uno de los más devastadores de los últimos 100 años. Mató unas 70.000 personas, entre ellos millares de niños en edad escolar. El terremoto fue sentido a más de 1.500 kilómetros en Beijing y Shanghái. La controversia actual versa sobre si la presa de Zipinpú causó la catástrofe de Sichuan. Cada vez más publicaciones científicas sugieren que la presa de Zipinpú desencadenó este terrible terremoto que acabó afectando a la siguiente falla y a la siguiente y a la siguiente. El gobierno chino se opone firmemente a esta explicación. Pero el gobierno chino cambió las leyes y no permite ahora que se construyan grandes pantanos cerca de las regiones con grandes fallas. El fracking desencadena terremotos al inyectar agua de desecho en las profundidades de la corteza terrestre. Pero ¿cómo provocan las presas gigantes los terremotos? Los humanos han aprendido que los terremotos son causados por la tensión en las fallas que han sido presurizadas con agua. Y las presas gigantes hacen las dos cosas. Cuando llenan de agua un pantano el nivel va creciendo. Su masa cambia y afecta la corteza terrestre que hay por debajo de la presa. El cambio de tensión repercute en las fallas y puede provocar temblores de tierra. En la mayoría de las presas esto no es algo único. El nivel de agua fluctúa continuamente durante los años secos y lluviosos. Las subidas y bajadas de nivel producen tensiones adicionales sobre las fallas delicadas. Ahora el agua está baja en el lago Mead. En el futuro puede subir. Pero más tarde volverá a bajar otra vez. Estas fluctuaciones contribuyen a provocar terremotos. Cuando el pantano presiona sobre la corteza se fuerza agua a presión hacia las profundidades y llena grietas y fracturas. Cuando se aumenta la presión del agua acumulada en las rocas se desatan las fallas haciendo que se deslicen más fácilmente. Todos los terremotos son potencialmente peligrosos pero los terremotos causados por las presas producen unas particulares amenazas. Otra preocupación por los terremotos inducidos por presas es la posibilidad de que puedan hacer que la presa reviente. si eso ocurriera en algunas de las docenas de presas gigantes del mundo la muralla de agua resultante podría matar decenas de millares de personas. Pero incluso estos desastres palidecen ante el mayor temor de los sismólogos que los terremotos provocados por el hombre se salgan fuera de control. La falla de San Andrés es una de las más peligrosas del planeta. Si los humanos llegaran a desestabilizarla el resultado podría tener consecuencias descomunales. Los científicos han aprendido con simulaciones como esta. Una pequeña fractura aparece repentinamente en la falla al sur de Palm Springs. En una fracción de segundo empieza a correr hacia el norte abriendo la falla a 10 kilómetros por hora. Conforme surgen violentas ondas sísmicas hacia Los Ángeles toda California del sur es sacudida y miles de personas mueren en el mayor desastre natural de la historia americana. Los científicos se apresuran se apresuran a descubrir los secretos de los terremotos naturales y artificiales mediante sofisticadas simulaciones de ordenador como esta. Es un terremoto que aparece sobre un segmento de unos 300 kilómetros en la falla de San Andrés. Este desastre en la falla de San Andrés no ha ocurrido todavía. Pero los científicos afirman que hace años que ya toca. Y si todo ese segmento se rompe producirá un terremoto de una magnitud 7,8. Eso llevaría a la tragedia a muchas personas en muchos lugares especialmente en Los Ángeles. Los temblores en Los Ángeles se amplificarían no solo porque en la cuenca de Los Ángeles el sedimento es blando sino porque también las ondas harían eco en las montañas que rodean en la ciudad. Toda la cuenca de Los Ángeles estremecería como una campana. Los científicos creen que un seísmo monstruoso podría desencadenarse fácilmente si un terremoto artificial mucho menor despertara la falla de San Andrés. Para los que se interesan por los terremotos inducidos por el hombre esta es la amenaza definitiva. Y cuando empiezan a preocuparse no tienen que ir muy lejos. Estamos en el lago Salton Sea California del Sur donde se encuentra la sección más meridional de la falla de San Andrés. Hay muchos lugares en el planeta donde la humanidad provoca terremotos pero para mí como investigador uno de los puntos más peligrosos está justo detrás de nosotros en Salton Sea. En este lugar la placa norteamericana ha estado rozando continuamente contra la placa del Pacífico produciendo una presión inmensa. Pero esta sección de la falla de San Andrés ha estado congelada durante siglos. La parte más meridional de la falla de San Andrés en California provocó su último terremoto hacia 1690. Hace casi 300 años que esta sección de la falla se rompió ocasionando un gran cataclismo y francamente esta falla está ya fuera de cuentas. durante los 300 años desde el último gran terremoto ocho metros de movimientos se han acumulado almacenando una enorme cantidad de energía sísmica. Creemos que está congelada pero lista para dispararse. En este lugar el magma del planeta se encuentra cerca de la superficie haciendo de esta región un lugar de manantiales calientes y volcanes de barro. Estamos justo en medio de un campo geotérmico rodeados por volcanes de lava. Estos volcanes de lava hacen que brote al exterior agua caliente de la tierra mezclada con sedimentos. Podemos verlo aquí gracias a las burbujas que suben a la superficie. Dada la probada tendencia de la humanidad a provocar terremotos este recinto sísmico es el lugar menos adecuado del planeta para perturbar el sistema y eso es exactamente lo que está ocurriendo. Esta es una planta geotérmica saca agua caliente del subsuelo y la convierte en vapor para mover turbinas. Luego la inyecta de nuevo a la corteza a más profundidad que la mayor inyección de agua de desecho proveniente del fracking y eso está despertando el subsuelo del planeta. Existe una correlación entre la cantidad de fluido que estamos inyectando y sacando de la corteza y el número de terremotos en esas zonas. He comprobado que cada 11 días parece producirse un temblor detectable. Estos terremotos se producen por todas partes en el extremo sur de la falla de San Andrés justo donde a los científicos les preocupa más que un pequeño temblor pueda desencadenar un monstruo que devastaría California del Sur. Me preocupan seriamente los terremotos provocados por el hombre en el extremo sur de Salton Sea y las interacciones que pudieran tener con el sistema de San Andrés. California no es un buen lugar para hacer inyecciones profundas. Hay que alejarse de las zonas con un alto potencial de terremotos muy grandes. Si la parte sur de la falla de San Andrés que está aquí se rompiera resultaría devastador para toda la región. Hoy en día por primera vez en la historia las causas de los terremotos una combinación de presión sísmica y agua en las profundidades de la corteza terrestre son producidas no solo por la tectónica de placas sino por el hombre. Pero el mismo conocimiento que permite a los humanos crear terremotos artificiales podría contribuir a evitarlos si es eso lo que se desea. Sabemos que hay sitios donde se inyecta agua y no pasa nada pero en otros lugares sí aparecen muchos terremotos. Si estudiamos este fenómeno si lo comprendemos mejor podremos reducir la probabilidad de que estas actividades causen terremotos. Creo que todos tenemos que estar unidos para encontrar cómo trabajar sin dañar a la madre tierra más de lo necesario. opino que ya le hemos hecho bastante daño eso creo yo.